Shalom, Uraha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dachumim. Hoy vamos a estudiar la página sesenta y siete del tratado de Ketubot. Estuvimos viendo en el DAF anterior cómo se evaluaban los bienes que la mujer aportaba a la Ketubá. Y habíamos dicho que lo que era bienes, dinero, lo que era dinero cash, vamos a decir así, el marido tenía que añadir un tercio más del valor. Si eran bienes utensilios, entonces el valor se devaluaba un 20%. ¿Por qué? Porque los utensilios con el uso van perdiendo valor y el dinero es dinero que el marido puede inmediatamente utilizar y comerciar con esto. La pregunta que va a traer ahora la Gemara es ¿qué pasa si se trae oro? Bien. Dice así, Amar Rab Shemen Baraba Rabi Yohanan. Dijo Rab Shemen Baraba en nombre de Rabi Yohanan. Es decir, Haitnizalot Zahab. Es decir, ella trajo oro. Shaminoto. Se evalúa cuánto oro trajo, cuánto vale eso oro. Vearehu, Keshavio Y el marido escribe en la Ketubá, ese valor ni reduce, ni aumenta. estudiamos en una veridad que el oro es como si fuese utensilios que debería entonces reducir el valor my love, acaso no es perdón acaso no es de pajati no es entonces que me estás diciendo que son como utensilios de plata por ejemplo que también se reduce el valor también deberíamos reducirlo para el oro es decir, son como utensilios de oro que no reducen su valor le trajo lingotes de oro si es así debería haber dicho como sus utensilios y además, otra dificultad Tania Zahab Arehu es decir, nos dice esa veridad que el oro lingotes son como utensilios y las monedas de oro son como monedas es como dinero es decir, a qué se refiere estamos hablando de un lugar donde las monedas de oro no son monedas de curso corriente es decir, que yo no puedo coger estas monedas y cambiarlas en otras monedas o sea, dividir hacer cambio de estas monedas cojo una moneda de oro me dan 15 de plata bien como yo no puedo hacer no hay equivalencia para el valor de estas monedas entonces se considera como KELIM pero tampoco son KELIM normales entonces se los marca en la que tú vas como el valor que fue evaluado sobre esta ley del Tanakama él discute dice perdón sobre qué sobre qué ley de la veredad está en discusión sobre la del principio de la veredad o sobre la del final de la veredad y le más es fácil estamos sobre el final que escribieron que los dinarén que las monedas de oro son como dinero como una divisa que deberíamos añadir entonces pero entonces por el hecho de que el Tanakama opina que incluso ahí donde se acostumbró a no dividir ese dinero esas monedas en dinero de otra de otra categoría entonces ahí no podemos decir es decir el marido no lo puede utilizar como como divisa el alab entonces acaso no vamos a decir a Resha que está discutiendo sobre el principio de esa veredad el oro es como los utensilios el oro es como los utensilios utensilios como de plata que también se reducen en su valor y ahí está la discusión Rabi Shemam Ben Gamliel dice es decir son como monedas de oro ahí es donde se acostumbró a que esas monedas no son monedas de justo entonces la camarada rechaza esta explicación de que Rabi Shemam Ben Gamliel está en discusión con el principio de la veredad dice lo leo la en realidad Rabi Shemam Ben Gamliel está en discusión con el principio de la veredad la ley de las monedas de oro estamos hablando de ahí donde la persona puede convertir esas monedas en otras a través de un esfuerzo suplementario es decir que no se puede de manera regular no es una moneda de curso corriente pero si que se puede llegar a intercambiar de jac a mi plie y ahí está la discusión Marzabar un sabio opina que van de nav que puesto que al final la puedo cambiar me shabjina entonces yo tengo que se considera como dinero entonces tengo que añadirme un tercio al valor en el que tú vas un marzabar que van de los nav que es la idea de jac y el otro sabio dice no puesto que yo solamente las puedo convertir de manera muy ocasional los me shabjina no les añade un tercio porque no es un dinero que de curso corriente de iba en realidad podemos explicar incluso que toda la veredad sigue la opinión de Ravashim en realidad le faltarían palabras si así es como que enseñarla es decir oro es decir aquí no estamos hablando ya de oro estamos hablando de pepitas de oro eso es como utensilios son como utensilios de oro que que el novio reduce de ellos un quinto no tiene que añadir un tercio pero las monedas de oro son como dinero de qué caso estamos hablando de ahí donde se acostumbró a a que se puedan cambiar de esas monedas de oro pero ahí donde no se acostumbró a cambiar monedas de oro en otras monedas ahí se evalúa ese valor estas monedas y lo que se evalúó esto es lo que tiene que escribir en la cintura estas son las palabras de Ravashim 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 es decir que ahí donde se acostumbró a que esas monedas de oro no sean monedas de curso corriente se evalúan y se marca en la cintura lo que se evalúa muy bien respondimos a la segunda pregunta bien pero todavía nos quedaba la primera pregunta es decir la primera pregunta que dijimos que si fuese que se los considera como utensilios que no cambian de valor debería haber escrito que 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 elab como los utensilios de él ¿sí? Arehem que que elab debería haber escrito de todas formas nos queda la pregunta que que elab debería haber escrito como sus utensilios Kashi eso sí que efectivamente es una dificultad para y no y no encontraron todavía una respuesta y va a decir si quieres vamos a decir así vamos a ver cómo podemos responder si quieres que te responda de esta manera podemos de Aja de Maya Esquina ¿de qué estamos hablando? de Dahava Perija aquí sí perdón antes no eran las pepitas aquí estamos hablando de las pepitas de oro es decir de trozos pequeños de oro ¿sí? ¿qué pasa con esos trozos pequeños de oro? que al ser al no ser algo de uso habitual entonces puede ser que se me pierdan y entonces por eso se devalúa la Bashi Amar Ben Mamla la Bashi dice más allá dice en polvo de oro es decir eso seguro en el momento en el que coges el polvo de oro con la mano lo vuelves a soltar y ahí has perdido un porcentaje de ello entonces por eso es que que sí que sí se devalúa Amar Rabi Anay dijo Rabi Anay Besamim Shell Antioquia perdón los perfumes o los especias no sé decir perfumes de Antioquía donde se comerciaba mucho con perfumes y esas Besamim eran como si fuese una moneda de cambio habitual en el lugar son como dinero son como moneda Amar Rabi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabi Yohanan dijo Rabi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabi Yohanan Gemalim Shell Arabia los camellos de Arabia que ahí todo el mundo comercia con camellos entonces son como dinero Es decir la mujer cuando trae camellos de Arabia a la que tú vas el marido tiene que añadir un tercio como si fuese dinero con tan disonante Amar Rabi dijo Rabi esas ropas del lugar llamado Mirce y Shago va a Parna también la mujer recibe un tercio de más en la que tú vas ¿por qué? porque en ese lugar era con lo que se comerciaba digamos que es seda china muy bien Amar Rabi dijo Rabi Esos bolsos de rodas de Ashle de Kimjonia y las cuerdas de Kimjonia la mujer recibe un tercio de más en su Ketubá ¿por qué? porque en esos lugares era el comercio habitual y entonces se considera como si fuese la moneda loca Amar Rabi dijo Rabi al principio yo que pensaba es decir que esos monederos que están llenos de monedas de Mejosa la mujer cobraba un tercio de más en su Ketubá de ellos ¿cuál es el motivo? porque ella se apoya o piensa en ello que cuando va a cobrar Ketubá va a tener un tercio de más que van de Ashle cuando vi cuando las mujeres viudas y las mujeres divorciadas tomaban de esas monedas y salían del Betadí entonces dijimos no entendí que no que lo que cobran dice acaso se compra con esas monedas van a comprar un campo entonces yo dije Amina dije es decir en lo que ellas se apoyan para cobrar su Ketubá no es en las monedas de esos monederos sino que se apoyan en que van a comprar un campo realmente y no y no cobran de esos monederos sino que cobran de los bienes de los campos que le quedaron a los a los descendientes Mishnah dice la Mishnah vamos a hablar ahora de algo de muchas cosas que tienen que ver con la 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 Mashi Edvito Stam un hombre viene y va a casar a su hija y no le fijó una cantidad de dote no puede darle de dote menos de 50 monedas para que para que por lo menos con que vestirse si el padre fijó que la va a a casar es decir incluso sin ropa no le va a dar nada el marido no puede decir bueno pues que venga sin nada y cuando entre a casa yo le doy ropa para que se empiece a vestir es decir ya cuando entra en mi en mi bajo mi potestad por así decirlo bajo mi cuidado sino que le manda ropa a casa del padre para que llegue tapada de la misma manera el que casa a una huérfana con el dinero de la tzedakah no tiene que darle menos para su dote que 50 monedas y si hay más monedas es decir se le da en función de su honor a lo que ella estaba acostumbrada dice la cámara dijo es decir 50 monedas armales o sea de la moneda corriente del lugar es decir aquí dice es decir el el de un lugar llamado que estaba al norte de Israel y es la moneda más habitual de donde está la prueba que se refiere a la moneda a la divisa local de aquello que se 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 de la de la de la de la de la si hay suficiente dinero en la cedacá se la da según a lo que ella está acostumbrada que significa el ced ese monedero es decir el monedero donde se guarda la cedacá que estamos hablando de monedas de es decir unos dos que son más caros que son cuatrocientos dos normales que quiere decir si hay en el monedero cuánto tendría que haber entonces que entendemos que estamos hablando de cincuenta monedas locales es decir porque porque el hombre puede coger y ir a pedir cedacá pero la mujer no está bien que la mujer tenga que rebajarse a ir a pedir cedacá en las puertas para poder alimentar y tomado un huérfano y una huérfana que vienen a casarse ¿qué hacemos? primero se casa la huérfana y luego se casa el huérfano ¿por qué? porque la vergüenza para la mujer cuando no está casada hay que entender también en contextualizar esto en esta época era mayor que la vergüenza del hombre que no estaba casado y se pone todo las sábanas todo lo que necesite manteles etc y después se busca una mujer para casarse de es decir nos nos dice la Torah que cuando vas estamos por aquí dice 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 la Torah en Debarim lo leímos hace un par de semanas porque él va a abrir su mano hacia ti entonces ¿qué vas a hacer? le vas a proporcionar de más suficiente para llenar su falta a que le falta a él es decir que le tienes que dar lo que necesita entonces primero tienes que prepararle la casa etc y después te vas a casar ¿por qué? porque dice Debarim entonces además otra explicación Debarim dice Debarim ¿a qué se refiere suficiente o llenar su falta? Debarim a eso se refiere la casa y continúan explicando el versículo y dice Ayer y Azar eso se refiere a la cama la mesa etc lo a él eso se refiere a la mujer ¿por qué? porque dice como sabemos porque el versículo también dijo en Bereshit ese lo le haremos para él una ayuda que esté frente a él a eso se refiere a la mujer entonces dice Demasoro es la casa Ayer y Azar es todos los muebles etc lo es la mujer entonces es el orden en el que hay que ocuparse de este huérfano que viene a casa Tanún Rabanan seguimos explicando este versículo enseñan nuestros sabios en una veredita Demasoro ¿qué significa lo que le falta? lo suficiente para rellenar su falta Atá Metsube Alá le parna eso tú tienes la obligación de alimentar a esta persona pobre pero tú no tienes la obligación de enriquecerlo es decir solamente lo que le falta de aquello que le falta ahora cuando continúa el versículo y dice de lo que le falta eso que tú le tienes que quedar es en función de lo que le falta es decir a lo que él estaba acostumbrado incluso si él estaba acostumbrado a ir a caballo y que hubiese un siervo que corría delante de él entonces le tienes que buscar eso le dijeron le dijeron así hizo Hillel tomó para un pobre que venía de una familia rica y que estaba acostumbrado a eso tomó un caballo y un siervo y un siervo que corriese delante de él una vez no encontró el siervo no había ningún siervo que pudiese correr delante de él ¿qué hizo? Hillel mismo corrió tres kilómetros delante de él ocurrió con las personas del Galil del Galil superior es decir que hicieron tomaron para un pobre que venía de la ciudad de Sipori pero que era una familia importante litra de bazar para cada día es decir una litra de bazar es una cantidad muy grande es decir como medio kilo dice aquí el comentario de esa explicación es decir medio kilo por día segunda llamará litra de bazar es decir ¿cuál es la novedad que le daban medio kilo de carne por día? no es tanto la llamará dice es decir medio kilo de carne de aves que ahí eran muy caras en ese momento y si quieres que te diga otra cosa es decir ¿qué estamos hablando? de un litra de carne realmente ¿qué quiere decir? es decir que la carne era muy cara y se lo compraba esa carne con un litro de maot de monedas con medio kilo de moneda ¿por qué es tan importante? ¿por qué era tanto este medio kilo de carne? porque eso ocurrió en una aldea pequeña y en una aldea pequeña no había tanta carne de jol yoma de java mafse de javta a metulte entonces ¿qué? para conseguir ese medio kilo de carne todos los días tenían que hacer shahita para que tuviesen medio kilo de carne porque no había cómo conservar la carne se hacían shahita y lo demás se desechaba y al día siguiente tenían que volver a hacer shahita para darle otro medio kilo de carne por día ese pobre que se fue a ver a Rabinahemia a Marle le dijo ¿a qué estás acostumbrado a comer? a Marle le dijo el pobre carne grasa y vino añejo y que le dijo le dijo mira no tengo ahora mismo esto pero si quieres comer conmigo lentejas ¿qué es lo que tengo? cogió y tomó lentejas con él y se murió porque no estaba acostumbrado a comer lentejas era muy poco para él Amar dijo Rebí Nehemia hay de este hombre que lo mató Nehemia al contrario debería haber dicho hay de Nehemia que mató a este hombre mi baile dice en realidad hay de este hombre ¿por qué? porque él no tenía que haber sido tan exquisito en sus gustos es decir es verdad que estaba acostumbrado a comer eso pero cuando se baja de nivel entonces uno se tiene que acostumbrar y tiene que buscar a subsistir con lo que le corresponde en ese momento dice ese pobre que pedía que fue a ver a Raba Amarlo le dijo yo tomo siempre una gallina cebada una gallina gorda así y vino añejo Amarle lo haishad le dujaca de tibura dice aquí no se preocupa gastar el dinero público en cosas tan caras es decir te voy a dar a comer desde acá pero vas a gastar un montón de dinero solamente porque te gustan las cosas caras que le dijo Amarle dice acaso yo como del dinero público yo no como del dinero público yo como del dinero de Akadosh Baruj Hu Akadosh Baruj Hu da dinero para que yo coma eso que pasó perdón y como en que se apoya el pobre en un versículo no lo dijo porque si lo dijo porque en un versículo ¿qué dice el versículo? lo decimos todos los días es decir los ojos de todos se vuelven hacia ti y tú les das su comida en su momento no dice es decir en sus momentos sino en su momento de él cada uno en su momento que nos viene a cada uno y uno y uno de nosotros Akadosh Baruj Hu nos da nuestro sustento en su momento en el momento adecuado para nosotros ¿qué pasó? dice Adhahi mientras estaban hablando Atai Ajate de Raba llegó la hermana de Raba para visitarlo hacía mucho que no se veían no se veían desde hace 13 años ¿qué trajo de regalo? le trajo de regalo una gallina bien gorda y vino añejo ¿qué dijo Raba? Amá Raba May de cama ¿cómo ocurrió esto? es decir yo no estoy acostumbrado a comer esta gallina y este vino ¿por qué justamente trajo esto mi hermana? entonces dijo Amarle le dijo Raba al pobre es decir ¿sabes qué? hablé de más ven y come esto que ha traído mi hermana en realidad no le dijo me equivoqué porque Raba no se equivocó es decir la persona tiene que cuidar si va a alimentarse de la sedaca lo que va a comer pero en este caso de esta persona que tenía tan claro que él comía de la mesa de Akadosh Baruj Hu entonces dijo ok hable de más bien y levántate Sanurra Banan el señor Nostro Sabes en una verita en lo esa persona que no tiene recursos ven a Roseli y no quiere que le den sedaca para alimentarse ¿qué hacemos? es decir como si fuese un préstamo ¿sabes qué? no te estoy dando un préstamo después me lo devuelve y una vez que ya se lo dimos y decimos ¿sabes qué? no me lo devuelvas quédatelo de repente esas son las palabras de Raba y dice no sabio y después se le da como préstamo pregúntale y dice como regalo no lo va a tomar entonces ¿qué ganaste? Amar Raba liftó a Cló de Shum es decir en realidad al principio tienes que tratar de decirle oye mira te voy a regalar te voy a decir no, no, no no quiero no quiero ¿sabes qué? entonces tómalo como un préstamo una persona otro caso tiene dinero pero no quiere sustentarse es agarrado entonces ¿qué se hace? se le da como regalo y después viene y se le dice oye devuélvenos lo que te prestamos pregúntale Amar Raba es decir ¿qué quiere decir? que volvemos y ahora le pedimos que nos devuelva lo que lo que le dimos prestado tú lo shakil es decir él ya no va a volver a coger de la tzedakah después de la cámara y dice Amar Rafa dice Rafa de a Jarmita dice no después de que murió la persona vamos a los herederos y le decimos oye mira esto recibió de tzedakah esto, 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 esto él tenía bienes entonces tiene que devolver lo que le dimos Rabishimon dice Rabishimon si tiene recursos pero no quiere alimentarse y solamente quiere comer de la tzedakah no se le ayuda y a la persona uno del préstamo Tanur Rabana el Señor es una veredita dice el versículo el versículo que ya hemos visto es decir proporcionarle habrá de proporcionarle lo suficiente para cubrir su falta que le falta entonces dice la veredita ahora ¿por qué dice Jeavet viene del lenguaje de alba de un préstamo esto es para aquel que no tiene moneda entonces ¿qué vas a hacer? prestarle el que tiene pero no quiere que le dense de acá Jeavet es decir préstale dinero a eso se refiere Jeavet es decir el que no tiene y no quiere que le den préstale primero le prestas y después le dices te lo regalo ¿por qué repitió y dijo prestar otra vez? y no quiere sustentarse más que de la que primero se le da como regalo y después vamos y le decimos oye devuélvenos lo que te prestamos ¿cuándo? le hajar mitad después de que murió esas son las palabras de la vida los sabios dicen aquel que que tiene dinero y no se quiere alimentar de ellos sino que espera no nos ocupamos de él entonces ¿cómo cumplo con la parte del versículo que dice la Torah habla así doblando palabras porque es lo que hacía la gente hacía como hablaba antiguamente la gente Marugba tenía un pobre en su vecindario Marugba tenía la costumbre cada día ¿qué hacía? le ponía cuatro monedas en la cerradura Betsinora de Dasha Yomehad Amar un día dijo ese pobre que dijo Edil Reheze Man de Kaabit Bi Agu Tibuta ¿sabes qué? yo quiero saber quién es esta persona que todos los días me deja cuatro monedas me hace todo este bien quiero saber quién es Aguyoma ese día ¿qué pasó? Marugba se retrasó un poco en el Bet Midrash ¿qué dijo? vino su esposa Behade y fue a repartirla junto con su esposa que van de Hadayu de Kamat le 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 cuando vio a este pobre que se estaban acercando a la puerta gente que hizo quiso abrir la puerta para ver quién es es decir trató de descubrirlo Raúl y Camé corrieron de delante de él y se metieron ahí donde encontraron y se metieron en un horno dejaba Gerú Panura es decir que ya habían barrido las cenizas es decir que aún estaba muy caliente el suelo pero no estaba prendido ¿sí? Habaka Mikalian Kare ¿qué pasó? los pies de Marugba se estaban quemando claro estaba muy caliente el horno perdón dice Habaka Mikalian Kare de Marugba se estaban quemando los pies de Marugba no tenía heridas tenía quemaduras Ambrale de Bidhu ¿qué le dijo su esposa? Shekol Kare Otib Akare ¿sabes qué? pon tus pies sobre mis pies para no quemarte porque ella no se estaba quemando Halash entonces Marugba se puso muy triste le dijo ¿cómo puede ser? ¿sí? y su esposa le dijo Ambrale le dijo su esposa Ana Shehichna Begaba de Bet ¿sabes qué? ¿cuál es la diferencia? dice yo estoy todo el día en la casa y cuando vienen los pobres a pedir desde acá ¿yo qué les doy? les doy pan les doy comida cocinada les doy cosas hechas dice dice papá perdón yo estoy todo el día en la casa y yo les doy a ellos comida cocinada pero tú ¿qué le das? le das monedas y él ¿qué tiene que hacer? tiene que ir molestarse ir a comprar o el pan o la harina y luego cocinarlo etcétera entonces por eso yo Hashem me hizo un milagro y no me estoy quemando y tú te estabas quemando lo que pregunta la Gemara ¿qué es esto? ¿por qué tenían que huir de delante de ese pobre y meterse en un horno? dice la Gemara de Amar Marzutra Bartubia Amar Rab dijo Marzutra el hijo de Tubia en nombre de Beamrele y hay quienes dicen Amar Rabuna Barbizna Amar Rabi Shimon Fasida que fue Rabi Shimon Barbizna que dijo Rabi Shimon Fasida Beamrele y algunos dicen Amar Rabi Yohanan ¿qué dijo Rabi Yohanan en nombre de Beamre Yohanan es preferible que la persona entre en un horno ardiente antes que avergonzar públicamente a una persona Menalan ¿de dónde lo sabemos? lo sabemos de Tamar ¿qué dice Tamar? está escrito en la Torah es decir ella sabía que la persona que había estado con ella era su suegro Yehuda pero ella no le quiso avergonzar en público y ella salió incluso que sabía que le iban a condenar a ser quemada ella salió y no dijo nada de ahí aprendemos que más vale entrar a un horno antes que avergonzar a una persona Marugba Marugba tenía otro pobre en su vecindad entonces él tenía la costumbre de mandarle cada víspera de Kipur le mandaba cuatrocientos para todo el año Yomajad un día él no pudo ir ¿qué hizo? le mandó el dinero por medio de su hijo Ata volvió el hijo a Marle le dijo ¿sabes qué? le llevé el dinero a este pobre pero en realidad no necesita el dinero ¿sí? porque ¿qué viste? Amarlo le dijo Marugba ¿qué es lo que viste? para decirme ¿sabes qué? vi cómo estaban perfumando su casa con vino añejo que es muy caro solamente para que tenga buen olor en la casa Amar dijo Marugba me fane cool y dice wow tan exquisita es esta persona en realidad me equivoqué dice ¿qué hizo? dobló la cantidad dijo si él para poder subsistir necesita sentir que su casa está perfumada con ese vino y es tan caro yo en realidad le estoy dando cuatrocientos debería darle el doble mandó que le llevasen otros cuatrocientos Kikaj Nihanafshe cuando Marugba estaba a punto de morir Amar dijo traedme mis libros de cuentas de la Tzedakah ¿qué hizo? empezó a verificar cuánto dinero había dado de Tzedakah en toda su vida porque estaba por presentarse delante de su creado Ashkaj de Haba que Tive encontró que estaba escrito en ello cuánto había donado de Tzedakah en toda su vida es decir siete mil dinarín ¿de dónde? de la ciudad de Saanke es decir monedas muy caras yemes Amar ¿qué dijo? mi maleta está muy ligera no he dado suficiente Tzedakah y todavía el camino estoy muy lejos de mi objetivo ¿qué hizo entonces? cogió y donó la mitad de todo su dinero lo donó para Tzedakah como pudo hacer así Marugba como puede ser si se enseñó dijo que en Usha fijaron fijó el Sanedrín que la persona que va a dar de sus bienes no puede dar más que un quinto de sus bienes esto que fue dicho es decir cuando la persona está viva ¿por qué? porque no voy a hacer que dio tanta Tzedakah que al final él va a tener que vivir de la Tzedakah a Baleaharmita pero después de uno murió ya no hay esa limitación de un quinto y por eso él antes de morir donó la mitad de todos sus bienes para la Tzedakah hasta aquí llegamos en nuestro día de hoy Hizku Beimsu